Hola a todos, estamos con un nuevo tutorial y hoy vamos a tratar de solucionar un problema que tienen varios en la pesca. Cuando nosotros vamos a un lugar a pescar, por ejemplo en mi caso, o de mi amigo Fernando, que le queremos tirar a todos, queremos tirarle pejerrey a la boda, a la carpa, al bagre, nosotros queremos pescar, queremos ver qué clase de especies hay en un lugar que no conocemos. ¿Y qué pasa? Para eso necesitamos 4 o 5 cañas. Y hay gente que no tiene 4 o 5 cañas, yo me he dado cuenta. Entonces vamos a hacer una línea que sea para 4 especies en la misma madre. Yo lo busqué, nadie lo hizo, no sé si no se dieron cuenta de hacerlo, no lo encontré. Así que bueno, me pareció un buen momento de poder realizarlo y mostrarles cómo es el sistema que yo pienso de que tiene que funcionar. Le vamos a poner para el pejerrey, le vamos a poner una solito de areada, le vamos a poner uno de boga y a su final le vamos a poner uno de tres patas para la carpa, para lo que es la masa. Así que bueno, vamos a empezar a armar lo que es la madre. Vamos a usar nylon del 40, en este caso color verde, el color favorito mío. Y vamos a tomar aproximadamente, no, aproximadamente no, 2 metros 50 de nylon. Tomando 2 metros 50 de nylon, lo cortamos y como siempre vamos a empezar con el esmerillón. Le vamos a poner un esmerillón. En este caso le vamos a poner un esmerillón medianito, porque acordémonos que vamos a estar desde un pejerrey, que no tiene mucha resistencia, pero en la punta de donde va a finalizar la línea vamos a poner un tres patas, que podemos agarrar una boga o una carpa grande. Entonces le vamos a poner un esmerillón medianito. Le vamos a hacer un nudo llamado inglés, a ver si lo vamos a hacer un rulito y lo vamos a pasar tres veces. Una, una, dos, tres. ¿Por qué tres veces? Porque dos, cuando cenimos correría y se desataría, tres ya no. Tiramos de las dos puntas, tiramos de la más larga y ahora sí cenimos. ¿Ves? Que no, que no, al cenir no se va a desatar, imposible esto. Cortamos el excedente. Y ahora sí, a 10 centímetros vamos a ir con nuestro primer rotor. Uno, dos, tres, cuatro. Lo vamos a hacer con un nudito fijo, a unos diez centímetros. Ahí va a ir nuestro primer rotor. Vamos a buscar rotores de acero. Acá tenemos uno. Mi nudito no me deja meter bien. Así que bueno, acá vamos a tener uno, dos, tres. Ah, y le vamos a poner este chiquitito para lo que es el pejerrey. Así que vamos a meter lo que es una perlita. Vamos a poner una perlita de paso fino porque es nylon del 40. Y nos va a quedar algo así. Ahora vamos a meter lo que es el rotor. En este caso va a ser chico porque es para... La primera es para el pejerrey. Y vamos a poner otra perlita de paso fino. A continuación le vamos a hacer otro nudo fijo. Nos va a quedar algo así. Vamos a hacer un nudito fijo. Lo vamos a hacer así. Vamos a hacer un nudito fijo. De cuatro vueltas. Una. Dos. Tres. Cuatro vueltas. Lo vamos con el dedo a llevar para el lado de lo que es el rotor. Para que se cine a lo más cercano a la mostacilla o la perlita. Entonces nos va a quedar algo así. A unos 50 centímetros, a unos 50 centímetros, vamos a hacer otro nudo fijo. ¿No? Acuérdense. Tenemos un tutorial de nudos. Así que busquenlo. Tenemos los nudos más necesarios para hacer las madres. Siempre lo mojamos un poquito para ceñir. Ahora le vamos a poner una mostacilla. De paso fino. Primero. Y le vamos a poner una mostacilla de paso grueso. Porque el rotor va a ser más grande. Y aquí, esta va a ser para... Lo vamos a hacer para la boga. Para el anzuelito de boga. Entonces le vamos a poner uno de variada. En tercer lugar. Para que también el pejerrey cuente con ese anzuelo en profundidad. Porque si no nos quedarían... Porque el de variada también sirve para el pejerrey. Si no es muy grande. Bueno. Entonces nos va a ir quedando así. Le vamos a hacer otro nudo fijo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Lo vamos a llevar para este lado. Lo vamos a seguir trabando. Y nos va a quedar la segunda bajadita. Con un rotor más grande. Para lo que es la boga. En segundo lugar. A los 50 centímetros. Nuevamente elegimos 50 centímetros. Nuevamente vamos a hacer un nudo fijo. Un poco. Un poco. Con cuatro vueltas. Ya estamos con el nudo fijo. Lo mojamos un poquito. Lo cedimos. Y vamos a ir nuevamente con la perlita de paso fino. Y como es un rotor mediano. Vamos a poner una perla grande. Y este va a ser el de variada. Que podemos pescar. De pejerrey. Boga. Algún bagre. Pati. Lo que fuera. Vamos a poner primero. La más grande. Acuérdense de suscribirse en nuestro canal. Así participan del sorteo. Que increíblemente ya nos falta nada. A los 100 suscriptores ya estamos sorteando. Yo creo que en estos días. Posiblemente ya estemos con el video del sorteo. Estoy ansioso de que se ganen cosas muy lindas. Y ahí no más arrancamos con otro sorteo. No vamos a andar achicando. Lo más cercano. Al rotor. Nos va a quedar así. Como tercer bajada. Vamos a tomar nuevamente 50 centímetros. Vamos a hacer un nudo fijo nuevamente. De cuatro vueltas. Vamos a volver a poner una perlita de paso fin. Bueno seguimos con el video. No me había dado cuenta y se me quedó sin batería la cámara. Así que iba explicando la tercer bajada. Pero bueno ya lo tenemos casi terminado. Yo hice la cuarta bajada. Todos así cada 50 centímetros. Hice la misma bajadita de la cuarta. Y a 50 centímetros le puse un mosquetón. Así que ahora retomamos. Lo que yo le quería explicar. Esto es un anzuelo para pejerrey. A ver si alcanzan a ver bien la forma. Ahí. Este es un número 2. Acá tenemos un número 1. El número 3 es más chico todavía. Que lo debo tener por ahí. Miren. Hablé de pescado y el gato se quiere a los gritos. Así que bueno. Lo que yo hago. Porque si nosotros metemos un anzuelito chiquito. Lo ponemos carnada chiquita. Y lo más posible que nos pique. Es un pejerrey chiquito. Que no da la medida y lo tenemos que devolver. Sería lo lógico. Entonces para que eso no me ocurra seguido. Que ocurre igual. Lo que hago yo siempre es usar el número 1. Con una mojarra de un tamaño que no es ni muy grande. Pero tampoco es chica. Entonces se supone que el pejerrey que lo vaya a comer. Es de un tamaño que si va a dar a la medida. Así que bueno. Pero esta. Le vamos a poner. De. No. Le vamos a poner de. Número 1. Así que vamos a poner número 1. Vamos a ir con la primera bajada. Vamos a hacerlo de nylon del 30. Así que tomamos unos 50 centímetros. Porque con los nudos y el lazo y todo. No va a llegar al otro rotor. Que esa es la medida. Que tenemos que tener en consideración. Vamos a hacer un simple nudito. Con cuatro vueltas. Lo pasamos por el ojo de la tanza que nos está quedando. Ahí lo seguimos bien. Ahí lo seguimos bien. Y de este lado. Para introducirlo al rotor. Le vamos a hacer un nudito. Un nudito. Un lancito le vamos a hacer. Ahí está. Cortamos el excedente. y este lo que es la bajada de pejerrey la vamos a hacer en el primer rotor que pusimos que era el más chico ¿cómo va? así va enganchamos ahí y empezamos a darle vueltitas ahí está, ya tenemos asegurada la bajadita en el segundo dijimos que íbamos a poner un anzuelito para boga el anzuelito para boga acá lo tenemos es este tipo de anzuela que este lo vamos a poner con una bajada del 40 vamos a usar la panza del 40 acá tenemos y le vamos a hacer lo que es el anzuelito manden fotos de las pescas que hagan muestren todos aquellos que hagan esta clase de líneas y vayan a pescar y tengan la suerte de pescar que nos manden fotos que nos digan cómo les fue qué resultado tuvieron que realmente yo las pruebo siempre si yo pesco con esto y son súper pescadoras no se olviden de suscribirse a nuestro canal ya estamos a un pasito del sorteo ahí ya tenemos la bajadita con el anzuelito para boga lo vamos a poner en el segundo rotor este se va a ver mejor ahí ya tenemos la segunda bajadita ahora vamos a volver a cortar un lacito con nylon del 40 unos 50 centímetros porque 50 centímetros porque de rotor a rotor hay aproximadamente 50 centímetros entonces con el nudo y el lazo nunca va a llegar a el anzuelo a tocar el otro rotor ahora vamos a poner uno de variada este es un tamaño que yo uso hay más grandes y más chicos es un pata larga este está bueno para ponerle bastante lombriz le damos cuatro vueltas lo mojamos un poquito lo ceñimos bien cortamos lo que nos sobra de nylon y a esta punta le volvemos a hacer el lacito lo ceñimos bien al lazo cortamos el excedente y lo introducimos en lo que es el rotor es muy fácil de hacer y ahora sí vamos a tener todas las opciones de pesca vamos a tener cuatro opciones de pesca en una sola madre nos quedaría por último ponerle un tres patas vamos a poner este medianito para ponerle la masa y también lo que se le puede hacer es clavarle maíz en cada una de las puntas lo vamos a hacer con el nylon del 40 esta bajadita pero tenemos la suerte de agarrar una carpa gordita cortamos unos 50 centímetros cortamos unos 50 centímetros negro atamos el tres patas este pincha si sabes reparar algo y te animas a hacer un video también nos podes mandar el video y nosotros lo subimos encantado mostrando tu habilidad de reparar algo de inventar algo para que se nos haga más fácil todo más económico le vamos a hacer el lacito y ya estamos terminando la vamos a bautizar cuatro en una esta esta va a ser la familia la chimichurri va a ser esta va a tener de todo me volvi a pinchar el tres patas no perdona y bueno introduciendo acá en este último rotor que sería con el azulito de tres patas nos va a quedar ya la vamos a ir acomodando y no va a quedar así no va a quedar el esmerillón a los 10 centímetros nos va a quedar lo que es una bajadita con el anzuelo yo le puse 1.0 para pejerrey a 50 centímetros vamos a tener la otra bajadita con el anzuelito para la boga a otros 50 centímetros vamos a tener el tres patas me acaba de pescar a otros 50 centímetros tenemos lo que es el anzuelo de variada pata larga ahí para que lo vean bien a otros a los últimos 50 centímetros no tenemos la última bajada con un tres patas para carpa para lo que es la masa y por finalizar donde va la plomada en los últimos 50 centímetros de la madre bueno espero que le haya gustado seguramente que va a servir esta línea yo todavía no la he probado pero bueno no va a faltar tiempo para probarla así que bueno yo les voy a agradecer por siempre dejarnos muy lindos comentarios no se olviden de suscribirse y de darnos un like para que tengan la suerte de poder participar en el sorteo y ganar lindos premios así que bueno les voy a mandar un abrazo muy grande y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.